5, 4, 3, 2, 1, 0, ¡BURBONEROS! Que le dijo él, no yo, pa' variar. ¿Qué pedo de burboneros? ¿Cómo andan? Saco la cartera, pago de volada, y los voy a tomar bargain. ¿Pero hoy qué traemos, güey? ¿Quién nos acompaña? Hoy no tenemos un Burbon George, ¿ahí tenemos? Este es un Rai, un Surrai, el Surrai de Kate, creo. Kate y de Kate y ¿cómo se llama? No sé, pero ahora está inútil que no nos recordamos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Qué tenemos hoy? Catoctin, Catoctin Trick. Este es, estamos tan emocionados, que es el tercer video en fila que nos aventamos. Nos hemos descansado. Hoy sí, güey, nos valió madre. Dijimos, tres seguidos, mi George. Yo creo que tres hoy, cuatro mañana. ¿Pago y una? Vamos bien, sí. Catoctin Creek, yo esta botella ya la había visto aquí en México. La vendían en un restaurante muy mamonzón. Porque no sé por qué me invitaron, pero ahí andaba yo. Y pinche trago te lo repacaban como en... 600, 700 pesos. Sí, 50 pesos. Esta madre, la historia es, hay una tienda acá cerca de la campiña. No me iría caminando, pues, unos, no sé, 8 kilómetros. Andábamos haciendo senderismo. Dos, T, ¿no? Tantito más, güey. Sí, tal vez unos 10 kilómetros, 12 kilómetros. Senderismo. Senderismo. Y hay un cabrón ahí que vende botellas y que hace catas de... Entonces yo me inscribo para que me manden por WhatsApp y cuando hay una cata, pues, ir a ver qué hacen, ¿no? Porque luego nosotros andamos queriendo promover las catas bourboneras con nuestras pendejes y con lo que creemos que es. Y ya nos hacemos cuenta que, neta, nuestras cartas sí están bien chingonas por lo que cobramos contra lo que damos, cabrones, contra lo que te cobran y te dan en la mayoría de las cartas de whisky. Pero bueno, saludos a Guava. Gracias, carnal. Texas Barbecue. Ahí, ahí, este, lo que ellos te dicen es, ah, apúntate por WhatsApp y no te cuesta la cata, pero tienes que comprar una botella ese día en la tienda. Ni siquiera de las que, de las que, de las que es la cata. Llévate una etiqueta de la tienda y con eso pagas tu... Tu entrada. Tu entrada. Pues, está muy indecente, güey, ¿no? Puedes llevarte un vino de 400 pesos o un tequila de 600 o un mule y ahí tiene mule, güey. Está bien, ¿no? Entonces, o Jack, si te gusta Jack. Jim no tenía, por cierto. Pero bueno, entonces, este güey lo puso ahí y yo no iba a poder ir a la pinche cata ese día y dije, güey, tengo que comprar la pinche botella. Y entonces llegué y tenían esta, que es de 90 y ¿cuántos, George? 92. Tenía una de 80. Costaba, esta madre sí costó una lana, cabrón. En Estados Unidos cuesta 50 dólares, que son, vamos a redondearlo, mil pesos. Ahorita con el dólar cuesta más barato, ¿no? 800 pesos tal vez, pero vamos a redondear a mil bolas y la están dando en más del doble. Más del doble, güey. ¿Están dando en dos bolas? Más de dos bolas. Bueno, cuesta como dos, dos, cuatrocientos, güey. Pues, ese fue tarjetazo y ahí que se me olvidara, güey, que estaba, güey. Sí, güey. Pero, güey, estamos en este pedo y no podía dejar pasar la oportunidad de ver este Catoctin Creek Roundstone Rye Whisky. Es un 100% rye, cabrón. No trae mezcla. No trae mezcla. Este sí es un rye whisky. Es un single barrel. Single barrel rye whisky. De una destilería que está en Virginia, ¿no? En el estado de Virginia. Este se llama el Distilleries Edition Rye Whisky. Never Chill Filtered. Catoctin Creek Distilling Company. 92 Proof. Y vamos a hablar tantito de la, de la, ah, está destilado a mano en, ¿cómo se llama? En estos, en Cooper, Cooper Steels. Que son los, así, los alambiques de cobre. Cobretos, ¿no? No es, no es el, 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 ¿cómo se llama? La, el steel, no es el destiler, o sea, no es, no voy a cortar. Sí, no es el, no es el silo. Exactamente, el destilado. Esta madre, esta madre, tienen... Adentro. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué pasó? 1607. Lo que dicen estos güeyes es que un día, en 1607, como medio día. Más o menos como las dos. Estorreados, me imagino yo. Corrían, corría la gente ahí, como ocurría en aquel entonces, en el estado de Virginia. En aquel entonces todo el mundo corría. Los colonos, ¿no? Eran los que acababan de llegar, acuérdense de nuestra historia del whisky, ¿no? Que no tenían, no sabían hacer tortilla, todavía no hacían maíz estos güeyes con el centeno. ¿Y qué hicieron? Se hicieron su whisky de centeno. Con hacer su whisky de centeno. En Jamestown Town, ¿cómo se llama? Jamestown. Destilaban esta madre. Después, güey, como 190 años después. O sea, un ratito. Un ratito. Cualquier cosa. Se convirtió el rye en el, dice, en estos güeyes. El grano más usado. El grano más usado. Para destilar. Para destilar whisky en lo que hoy se conoce como los Estados Unidos. Y no lo dudo porque al final de cuentas el rye se usa también en el bourbon, ¿no? O sea, sí creo que es el grano más destilado. Mientras pasaba todo lo que les dijimos con el bourbon en los otros capítulos. Estos güeyes destilaban rye a lo pendejo y tenían en Virginia su base de operaciones del whisky, ¿no? Después, en los 1800s, el rye se hizo muy famoso. Para la coctelería. Para la coctelería, ¿no? Entonces tú pedías, te bajabas del caballo, entrabas al pinche bar y decías, oh, coctel de whisky. Lo más seguro es que te fueran a quedar en el rye. En su rye, ¿no? Ahora no sé qué cocteles hubiera el rye en aquel entonces, pero... ¿Era rye con qué, güey? Soba. Rye con... Rye con árbol. Como los creativos de Jack Daniels. Ajá, exactamente. Pero bueno, y después hacían en el 2000, pues ya a todos les valía madre. Nadie le importaba. Se perdió. Nadie le importaba si el rye se hacía o no se hacía, si nació o no nació. Si había o no había. A todos les empezó a goler con mote. También fue cuando el bourbon empezó medio a despegar. Y en el 2009, un Scott y Becky hicieron, vamos haciendo nuestra destilería. Scott y Becky Harris. Los Harris. Son los Harris, así como hay los Simpson, ahí había los Harris. Los Harris de Virginia hicieron su destilería. Y le metieron durísimo al RAD. Aquí lo cagado es de que Kate era una ingeniera química. De la Universidad de Wisconsin. Eminente, cabrón, verdad. Era una verga. Y ella te da una explicación. Le mete a los técnicos chingones. Ella es la destiladora. Ella es la que hace la mezcla, la que hace todo el pedo. Imagínate que tu perfil, güey, está escrito con el degree que tienes, con la experiencia. Como 18 mil líneas. No mames, o sea. Te quedas, no mames. No mames, güey. Y Scott. Scott te pone como cuatro cosas de, ah, güey, se graduó de la prepa, trabajó en no sé qué. Me gusta ver pájaros. Scott, el más relevante dato que nos dan Scott es que le gusta ver pájaros. O sea, imagínate que te dicen, sobras, güey, ¿qué le ponemos? Ya tenemos el currículum de Kate para la página. ¿Qué le ponemos, güey? Oye, güey, ¿habrá forma de mencionar que me gusta ver pájaros? Eso es lo que tú le quieres comunicar al mundo, güey. Lo único que se van a acordar cuando le dan tu pinche perfil, güey, es de que te gustan los pájaros, güey. Te gusta ver pájaros. Te gusta ver pájaros, güey. Lo suyo es ver pájaros, güey. Cornitofílico. Sí, güey. La otra es el genio y este, güey, imagínate la otra acá haciendo el... No mames, ya tengo una mezcla. Y el otro que... ¡Ay, era un gorrículum! El otro que ya se... ¡Peter! A Peter también le gusta ver pájaros, güey. Le encanta ver pájaros, güey. Es este, el de pájaros que se llama... Scott. Lo mejor lo digo, perdón, güey. ¿Perdón, Scott? Vamos a decirle... Tienes la pinche culpa, cabrón. Vamos a decirle el pajarito, ¿no? El pajarito Scott. El... Era el... ¿Pajarero? El pajariano. El pajarraco. El pajarraco. El pájaro que mamáis. Pero no había maíz. El pajarero que los enteró. Exactamente. Porque el maíz todavía no lo usaban. Este... Pues ellos dos vienen... Tienen a bien crear... Este... Bueno, primero fundar la destilería y después... Comienzan a sacar la etiqueta que hoy les presentamos. ¿De dónde viene el nombre, güey? Que está rarísimo. Catoctin. Catoctin viene de una tribu local. Ahí de Virginia. Que significa... Los catoctin... Catocton. Significa lugar de venados. Que ven pájaros. Lugar de venados. Por eso que le gusta ver pájaros. Entonces... No sé. Que hubieran buscado un lugar de... Lugar de pájaros, güey. Y por este güey fuera... No se llamara Catoctin. Se llamara... Se llamara, no sé... Catoctunga, güey. O sea, como se diga en ese idioma... Lengua, güey. Ver pájaros. Qué bien andas con tu... Con tu lenguaje Catoctin. Este... Vivos a la tribu Catoctin con todo respeto. Y todavía existe. Ustedes sí lo respetamos, salvo pájaros. Un abrazo al señor Scott. Pues luego les mandamos... A sus descendientes algo de... Fotos de pájaros. Si tienen fotos de sus pájaros, mándeselos. La familia de los Harry's. Si quiere ver fotos de pájaros, se conozca. Sí, los Harry's saben muy bien cómo está eso. Ok. Es la ingeniera química agarra y le mete nueve horas al destilado de cocción. Cocina nueve horas al destilado en lugar de las cuatro o cinco que son normales. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense aquí la cadena de pensamiento que traen. Tan objetivo y buen spot. Exactamente. Es una ingeniera química que cocina su destilado. ¿A quién le recuerda una ingeniera química que cocina? ¿Qué ingeniero químico cocinaba su... Cocinaba... ¿Está la foto? Nuestro amigo Walter. Walter White. Y después dice que se graduó de la Universidad de Wisconsin. ¿A quién recuerdan? En el nombre... ¡Hello, Wisconsin! ¿Qué serie empezaba así? ¡Bium! Ahí está la serie que empezaba así. Esta madre es una... Es una serie de Breaking Bad and That 70's Show. No mames, güey. Imagínate lo divertido, cabrón. De hecho, se recomienda con un gallo. Para que se mueva... Tal vez es la sutil forma de decir que a este güey le gustan los gallos, güey. ¿No? So, it's a little joint. So, it's a spliff. Así es. Pero bueno, güey, ya de esas pendejadas, güey, cómo hablamos, güey. Es que... Cabe señalar que se supone que esto viene de granos orbotelánicos. No sé. No usan pesticidas ni son y atentan en contra del medio ambiente. El río con la pipí de venado y con el pipí de pajarito. Seguro pipí de pájaro, porque a ver un chingo de pájaro se vive de ese güey. ¿Le gusta ver pájaros? Pipí de pájarito. Pájaros, güey. Scott, vale pájarito. Recuérdense que está bien jodido el york. Vale pájarito, ahorita soy yo. Muy bien, mira. Está chido. Está una bonita... Mira, tienen un monograma. Ahorita les vamos a poner foto aquí del monograma que traen en la... Un chambograma. Los monogramas tienen una historia datan de principios de milenio. El imperio romano... Esos güeyes en este se inspiraron. En que los emperadores romanos de principios de milenio, modesto, el año pasado, marcaban sus monedas de oro con las iniciales del emperador en turno, para que si alguien te pagaba con moneda de oro, pues tenía más valor. Moneda real. Moneda chingona. Es la del César, no sé quién era en ese entonces. De quien sea. De lo chingado. Entonces estos güeyes, creo que esa debe haber sido la idea del pinche huevón del Scott. La debe haber estado viendo bajo así monogramas romanos. Y es una CCDCO, que significa Catoxin Creek Distillery Company. Ahorita van a ver, ahí vamos a poner una foto. O sea, la compañía destilera de Catoxin Creek. Y este, y tiene aquí un, ahí viene la foto, van a ver, tiene como una flor. Esta flor, este es el logo, este es el monograma. El logo significa, simboliza la tierra. ¿Ok? O sea, que también ahí estuvo el Tocxin Creek. Yo creo que ese es de la otra morra, güey, pero no sé, güey. Yo lo veo muy estúpido también, pero no lo sé. Está bien, el de pájaros, güey. Más bien fue de, ni el mío me gusta, es horrible. Pero bueno, este, una botella importada legalmente. Como todas las de Bourbon, hazme el honor del pop, con dedo de Barney. Corcho tipo dedo de Barney, saludos al buen Barney de nueva cuenta. Una dosita. Buen pop, yo creo que estuvo bueno, güey. Sí, dedo de Barney. Este sí es un dedo de Barney, es totalmente, güey. Está bien culero. Por aquí no evaluamos. Totalmente. A las detalles por el coche. Totalmente rye, nada más que huele como a plástico, a lo mejor no sé, este es el pinche dedo de Barney. Esta sí huele muy cabrón a naranja que se salga del. A la silla de plástico. Esta sí huele a silla de plástico, güey. La nariz que por hoy ya está muy culera, güey. Vamos dando chance de que se. De que respire. De que respire esta bombada, güey. Sí, hay que ponerle chance de que... Ah, está apretadito. Muy buen color, mi George. ¿Cuántos años? ¿Dice cuántos años por ahí o no? Bien. Creo que no dice. No le cansé a leer cuántos años, eh. No, te digo. No, no dice. No trae el NAS. No. Y de hecho, en botella no. No, no. Tiene la boca. Pero, pues, por abajo. No. Entonces, no. No especifica. Pero un pinching single barrel, güey. De este color, güey. No tiene, no tiene... Tiene unos seis años, güey. Fácil, güey. Fácil, 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 güey. Vamos a pensar que sí. No le viene. Huele fuerte. Ahí se siente el... El tuff. Pero está chido. Frescochón, frescochón. Tiene un... Un azúcar morena. No es... Es un dulce, no... No es vainilloso, carameloso. Como el del bourbon. Es un dulce fresco. Es un dulce azucarado. Muy, muy este... Muy particular en los rice, ¿no? Ya sabes, la manzanita verde. Ahí anda. ¿Vale? Está chido. Huele limpio. Huele limpio, diría nuestro amigo Eduardo, que hace mucho no sabemos de él, cabrón. Eduardo, repórtete. Ya es famoso, ya no nos habla, güey. No nos habla. Sí, ese güey ya tiene como pinche mil millones de seguidores, güey. Millones. No, cientos de miles. No cientos de miles, pero sí miles. Nosotros también tenemos miles, pero él ya tiene... ...decenas de miles. Sí. Qué bueno que es un buen burbro. De todas maneras... Ya no nos habla el cabrón, pero... ...lo seguimos apreciando, güey. Como si fuera a ver el video del cabrón. Ya me pasa. No, vamos. Está bien, ¿no, eh? Está bueno. Está rico. Buen aroma. Creo que sí pasa la prueba del aroma. Felicidades, Kate. Tú no. Huevón, Scott, güey. Tú sigue viendo pájaros, güey. Entre nosotros. Qué cagadero traen aquí en la campiña. Vinieron a ver el pinche fútbol de México-Jamaica. No, no hago fútbol porque me deprime, güey. Pues está en puta madre, güey. Como si le hubieran ganado a Argentina, güey. En la poderosa escuadra jamaicana. Sí, güey. No seas güey, es mío. Son mejores en el bobsled, güey, que en el fútbol. Son mejores en... ¿Un bobsled, güey? En el que munde joint igual que Scott, ¿no? Eso sí. A mí sí me agradó mucho la nariz, güey. Saludcita. El color está impresionante, ¿eh? Muy bien, cabrón. Y sin colorantes como el whisky. Las cosas. Está muy bueno. Está rico. Está muy bueno. Me gusta mucho. Es más seco el paladar. Está seco. Se siente el alcohol, pero rápido se va. Se va. Y queda... Te queda un saborcito ligero. O sea, no... Muy como cerealoso, ¿no? Muy como... No está así. Cerealoso. No está fuerte, güey. Está muy bueno, güey. Se sale de lo común de los rice que hemos probado hasta ahorita, ¿no? No sé si para lo que me costó, güey. Definitivamente no. Pero ese es el pedo. Es porque aquí costó eso. Pero si lo ponemos en un rango, en lo que cuesta en Estados Unidos, ¿cuánto te dije? Son 52 dólares. Podría estar bien. Sí, está chido. Si entra en la batalla de los rice. Me sigue gustando mucho más, güey, el Rock Creek, güey. Sí, sí. Pero por mucho, güey. O sea, me acuerdo de la experiencia de haber tragado el Rock Creek. Dijimos... En el momento dijimos... No, madre. Es que el Rock Creek hasta ahorita no ha tenido una expresión mala. O sea, no existe un Rock Creek malo, güey. Y ni siquiera medianamente bueno o bueno a secas, ¿no? Sí, bueno es todo. Buenísimo. Todos son buenísimos. De la casa de Jim Beam. Posiblemente lo mejor que tiene Jim Beam. También sí. Ah, y el lo grandado. Está rico, güey. Está muy rico. Recomendable. Está platicador, vos. Está muy bueno. Está muy bueno. Pues bien, felicidades, señores. No. A los... Tú no. A los señores Harris. No. Sí, también. No, al pinche... Pinche de pájaros, güey. No, güey. Nada más cubrir pájaros, güey. Supo aprovechar su vida, güey. Ese, güey. Ah, sí, tú estás toda la chamba. Yo veo pájaros, güey. Mira un pájaro carpintero. Mira, un pájaro carpintero. Pájaro que mamarías. Pájaro que mamarías. Estaba quemando a una maría. Estaba quemando a otra maría. Quema marías. O sea, aquí vamos a poner una foto del pájaro. Era como el nave fénix que... Vamos a poner una foto del pájaro que mamarías. Exacto. Aquí va a aparecer. Ah, más bien allá, por eso. De este lado. Sí. Aquí está la foto del pájaro. El pájaro que mamarías. Que mamarías. Van a ver, hay un pájaro quemando a unas marías. Marías, así se les dice a... A unas galletas. En este caso, a las chicas... Que se llaman marías. Se llaman marías. Vamos a ver. Pues bien. Ahí está. Buena experiencia con Catoctin. Esperaba un poquito más. Sí, yo también. Pero está chido. Está chido. Muy bueno. Ah, la calificación. Catoctin vamos a ponerle... Tengo un tres bajo. Un tres. No se merece más de un tres cinco. Tres cinco. Tres tres. Tres cinco. Yo creo que sí. Yo no he ido tres tres. Tres cuatro se queda entonces. Vale. Está bueno. Sí, está bueno. Está rígido. Está disfrutable. Tirándole a volver a comprarlo sin... Pero ya no en ese rango de precios. Normal. Sí está rico. Es más, pues si a ustedes les gusta también... Si les gusta el Rai, les va a gustar. Y aparte sabe diferente a los demás. Eso está chido. Está chido. Pues va. Búsquenos en redes sociales. Somos los Bourboneros. Y les agradecemos su confianza. Aborde su atención. Muy buenas noches. ¡Gracias!